Cientos de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, perteneciente a todos los condados del estado de Nueva York, tomaron juramento como miembro del Consejo de Campaña Estatal y Regional del candidato presidencial Luis Abinader, donde se comprometieron a defender y promover su candidatura. El coordinador general de Ultramar, Margarito Carlos de León, le tomó juramento a los cientos de dirigentes, y es entusiasmado por ello, por la integración y la unidad de todos los sectores que inciden en la organización. Acabamos de juramentar el comando de campaña, el Consejo de Campaña del estado de Nueva York. Este es el inicio de que las calles serán tomadas por el Partido Revolucionario Moderno, la convergencia por un mejor país, los hombres, los jóvenes y las mujeres abandonarán sus hogares hasta terminar con sacar al PLD del Palacio Nacional. Es algo negocijante, podrá ver aquí que bajo una temperatura de más de 100 grados, este local estaba rotado de hombres y mujeres que creen en la democracia, que creen en que el cambio es posible y que creen en Luis Abinader. Alejandro Rodríguez, al pronunciar las palabras del cierre de clato, felicitó sobremanera a todos los juramentados y valoró el aporte realizado por el ingeniero Bernardo Arias Yulín Mateo por el trabajo encomiable que realizaron en pro de consolidar el PRM. Para Super Noticias les informó Rafael Díaz. ¡Gracias por ver el video!